¿Por qué las mujeres no pagan nada? ¿Acaso no trabajan? ¿Quieren que el hombre pague todo? Estas son 5 verdades sobre las mujeres y el dinero. En el último punto hablaré sobre las mujeres de alto valor. Por favor, presten atención y no me vayan a quemar en la hoguera por lo que voy a decir. 1. Las mujeres gastan mucho dinero en su pareja cuando están enamoradas. A una mujer enamorada también le gusta ser detallista, también le gusta pagar la cuenta y también le gusta apoyar económicamente y darle gusto a su pareja. Una mujer enamorada quiere hacer feliz a su pareja y si su bolsillo se lo permite, ten por seguro que lo hará. Puede ser desde un pequeño detalle hasta el pago del semestre de la universidad, todo en la medida de sus posibilidades. Cuéntame en los comentarios cuál fue el gasto más grande que hiciste por amor, no importa si eres hombre o mujer. 2. No desperdician el dinero como los hombres. A diferencia de los hombres, las mujeres no suelen hacer los grandes gastos con cualquiera. Tal vez tú estás acostumbrado a gastar un dineral en una salida con una chica solo para irte a la cama con ella al final de la noche y despacharla a la mañana siguiente. Es tu dinero y es tu decisión, pero no por eso puedes criticarlas porque ellas no lo gasten de la misma manera que tú. 3. La mayoría prefieren pagar 50-50. Haciendo referencia al punto anterior, puede que a ella no le interese pagar todas las cuentas de la noche si apenas se están conociendo, pero seguro que estará más que dispuesta a pagar la mitad de la cuenta si, por ejemplo, salen a cenar. De hecho, eso lo podemos ver como práctica habitual en cualquier pareja que convive en una relación sana. La gran mayoría se dividen los gastos en 50-50. 4. Una mujer independiente no busca ser mantenida. Para una mujer independiente, ambiciosa y trabajadora, es de hecho bastante ofensivo que la tilden de mantenida o interesada. Por el simple hecho de que ella ya se está ganando su propio dinero con el sudor de su frente y no la vas a sorprender pagando la cena con tu tarjeta de crédito a 12 cuotas. Ella puede pagar sus gastos y sus gustos y no necesita que un hombre se crea superior a ella o piense que tiene más poder en la relación porque ella misma puede satisfacer todas sus necesidades con o sin él. 5. Las mujeres de alto valor que quieren que pagues todo. A pesar de los puntos anteriores, es innegable que existe un sector de mujeres que sí que quieren que pagues todo. Repito, hablo de unas cuantas y esto que voy a decir no lo digo yo, lo dicen ellas, así que no te enojes conmigo. Hablamos de esas mujeres de alto valor cuyo discurso generalmente dice algo así como Me mato en el gimnasio para verme bien, paso horas en el spa para cuidarme, paso mucho tiempo frente al espejo para maquillarme y escoger la ropa adecuada. Me cohibo de todo lo que las personas disfrutan comer para mantener mi dieta y todo ese trabajo y esfuerzo valen muchísimo. Ese es mi aporte, así que el tuyo debería ser el económico. No me pidas que pague la cuenta cuando me estoy esforzando tanto e invirtiendo tanto en mí para que tú estés aquí con una mujer tan hermosa y con tanta clase como yo. Ahora, ¿esto está bien o mal? Ese es el debate eterno y creo que seguirá siendo así porque depende del prisma con el que cada uno lo vea. Si a ti esta forma de pensar de las mujeres de alto valor no te parece la correcta, habrá alguien a quien sí le interese y lo aceptará con agrado. ¿Y quién eres tú para decirle que no lo haga? Lo único que diré al respecto es que cualquier tipo de vínculo, ya sea basado en la satisfacción emocional, en la física o en la económica, debería ser respetado siempre y cuando sea consensuado. Según mi investigación, para un hombre adinerado que no tiene reparo en gastar, seguramente será un buen trato. Pero para el hombre con recursos más limitados, llamado por ellas mismas como el hombre tacaño, seguramente será algo injusto. Y viceversa, conozco muchos hombres adinerados que no quieren una mujer trofeo que les cueste un dineral, y hombres con recursos limitados dispuestos a endeudarse hasta el cuello para complacerlas. Este asunto es candela pura, e insisto que cada quien tendrá su punto de vista dependiendo de sus condiciones, su visión de pareja y su experiencia personal. Repito, mientras sea un vínculo con acuerdos claros y consensuados, ¿quiénes somos nosotros para juzgar las razones por las que dos personas deciden juntarse? Saca tus propias conclusiones y déjame saber lo que opinas al respecto en los comentarios.